El impuesto está de luto por estas familias, por estos niños, al igual que en el centro de Pereira. De verdad que hoy estamos de luto por lo que pasó en Dos Quebradas y mañana estaremos celebrando con nuestras familias. Para eso, Punta Canena ha preparado este homenaje. Punta Canena Hoy quiero cantar al mundo que sucede entre el dolor aquí y aunque es mal atrasado, igual que empezó la acción. Y quiero darse la mano, amigo y hacia el canzal, Juntos como colombianos, la paz y la libertad. Hoy quiero cantar al mundo que sucede entre el dolor, Juntos como colombianos, la paz y la libertad. Es para Punta Canena, un orgullo poder brindar, Este canto de esperanza a todos en Navidad. Muchas gracias por su invitación, Juntos como pelombianos, les cantamos con amor. Juntos como colombianos, la paz y la libertad. Juntos como colombianos, el regalo de la paz. Juntos como colombianos, la paz y la libertad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!